Princesitas bonitas de mater, días buenas de noche te aplica, ma, sí, dime que qué, mamá, jajaja. Ese cuerpo yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía, ah, te molino yo dando, dándote y tu cabrón. Ah, que te resimpla el carajo, ah, te abro yo la cabrón, loco. Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo probo con la mamá. Te gustas malo como Chili, malo. Los ropa el feeling, mamacita. Voy a bajarle de bikini, pero hagamos estos ridis. Vito fotos por el Insta, buena pinta. En ese paseo, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistes. Voy a partirte como parto a todas las pistas. Cuando querés me llamas. Sabes que siempre ganas. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Sí, sí, ha. Chora y no me digas que no, 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 no. Dale botón, vámonos pa' tu lado. Ese culito meten a celedad. Mardiado. ¿Qué hago? Ese cuerpo yo quiero conocer. Tiene una estrella, te hice mía. Ah. Te imagino llorando, dándote y tú estás mía. Ah. Que te resina el carajo. Ah. Te abrió la cara. Loco. Me deja ese tata cuando yo lo tope, lo provoco na' más. Esa chica linda. Tata loca. Tata loca. Tata loca. Está rica como un chile coca. Está buenuta. Está buenuta. Está buena royalita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca que maldita gane sacarte la ropa. Tata loca. Mami a vencer. Sí, sí. Ja. Chora y no me diga que no, no. No. Dale botón, vámonos pa' tu lado. Ese culito meten a celedad. Mardiado. Jokeado. Princesita bonita, te maté. Días buenas de noche, te aflito. Mamá. Sí. Dime que qué, mamá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quiero conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino en París, mujer, llodándote y chingándote, eh. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Ah. Te imagino llodando, dándote y todo tu avenío. Todo avenío. No muestra mucho y todo tú vendón. No, no, no. Corporable Blanco, vámonos pa' tu adorar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Princesita bonita, te maté. Días buenas de noche, te aplica. Má. Sí. Dime que qué, no, máá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quiero conocer. Tienes una estrella, te hice mía, oh Tienes molino, yo ando, 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 te disto a tu abilión Ah, que te resina el carajo, ah, te abro yo la cabra Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más Te gustan malo como Chili, malo Los ropa el fili, mamacita Voy a bajarle de bikini, pero hagamos esto ridi Viste un foto por el Insta, mmm, buena pinta En ese paseo, mami, soy turista A este jerarca no creo que te resistas Voy a partirte como parto a todas las pistas Cuando quieras me llamas, sabes que estoy vegana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana No porque tienes que ser que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos, nos devoramos Si, si, ha, chora y no me diga que no, no, no Dale a gusto, vámonos pa' tu lado Ese culito me te nace, le he trao margeao' ¿Qué hago? Ese cuerpo yo quiero conocer Tiene una estrella, te dice mi Ah, te imagino llorando, dándote y tú estás venido Ah, que te resina el carajo Ah, te abro yo la cabra Loco Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más Esa chica linda Tata loca, tata loca Tata rica como un chile coca Ta' buenota, ta' buenota Ta' buena royalita, mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita gane sacarte la ropa Tata loca, mami a vencer Si, si, ha, chora y no me diga que no, no, no Dale a gusto, vámonos pa' tu lado Ese culito me te nace, le he trao margeao' ¿Qué hago? Princesita bonita de motel Días buenas de noche, ya frito, mamá Dime que qué, mamá Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino el party, mujer, llodándote y chingándote Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino llorando, dándote y tú a tu avenión Te imagino el party, mujer, llorando, chingándote Princesita bonita de motel Días buenas de noche, ya frito, mamá Dime que qué, mamá Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino el party, llorando, dándote y tú a tu avenión Que te resimla el carajo Te abro y a la cabra Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más. Te gustas malo como Chili, malo. Los ropa el fini, mamacita. Voy a bajarle de bikini, pero hagamos esto ridi. Viste un foto por el Insta. Buena pinta. En ese paseo, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistas. Voy a partirte como parto a todas las pistas. Cuando querés me llamas. Sabes que siempre ganas. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que ser tío y no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos nos devoramos. Si, si. Chora y no me digas que no, no. Dale junto, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le dao. Margeao, ¿qué hago? Ese cuerpo yo quiero conocer. Que en mi mente ya te hice mía. Te imagino llorando, dándote y tú te has venido. Que tú eres una cara. Te abrió la cara. Loca. Me deja ese tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más. Esa chica linda. Tata loca. Tata loca. Tata rica como quien le toca. Ta' buenuta, ta' buenuta. Ta' buena royalita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca. Qué maldita gana es sacarte la ropa. Mami, a veces. Si, si. Ja. Chora y no me digas que no, no. No. Dale junto, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le dao. Margeao, joqueao. Princesita bonita te maté. Días buenas de noche te aflito. Ma. Si. Dime que que, mamá. Ja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino en Paris, mujer. Llorándote, chingándote. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino llorando, dándote y todo tu avenión. Que te resíbal de carajo. Antes te abres tus brazos. Princesita bonita te maté. Días buenas de noche te aplicas. Ma. Si. Dime que que, mamá. Ja. Ese cuerpo yo quiero conocer. En mi mente yo te hice mía. ¿Ah? Te imagino llorandote, dándote, y todo tu avenión. Ah, que te resina el carajo, ah, te voy a la cabra, la jaca. Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más. Te gusta malo como Gili, malo, los ropa el pili, mamacita. Voy a bajarle de bikini, pero hagamos esto ridi. Vi tu foto por el Insta, mmm, buena pinta. En ese paisaje, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistas. Voy a partir de cómo parto todas las pistas. Cuando quiera me llamas, sabes que siempre ganas. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Si, si, ha. Sorry, no me digas que no, 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 no. Dale con todo, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, solo he trao margeado, juqueado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Tiene una estrella, te hice mía, ah. Te imagino llorando, dándote y tú estás venido, ah. Que tú eres sin la cara, ah. Te abrigo la cara, ah. Loca. Me deja ese tata cuando yo lo tope, lo provoco na' más. Esa chica linda, está tan loca, está tan loca. Está rica como chile caca. Está buenota, está buenota. Está buena royalita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca que maldita carne sacarte la ropa. Mami, a ver si. Si, si, ha. Sorry, no me digas que no, 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 no. Dale con todo, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, solo he trao margeado, juqueado. Princesita bonita, te maté. Días, buenas noches, ya fritas, mamacita. Dime que quiera, mamacita. Ese cuerpo yo quería conocer, en mi mente yo te hice mía. Te imagino en Paris, mujer, llodándote y chingándote. Ese cuerpo yo quería conocer, en mi mente yo te hice mía. Te imagino llorando, dándote y tú estás venido. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Princesita bonita, te maté. Días buenas de noche, ya fritas, mamacita. Dime que quiera, mamacita. Ah, ese cueco yo quiero conocer, en mi mente yo te hice mía, uh. Te imagino yo dándote, dándote y tu cabrilla. Ah, que te resina el carajo. Ah, que abrolla la cabra. Laca. Me deja ese toto cuando yo lo toco en los pro con la ma. Jejeje. Te gusta malo como Gili. Malo. Los ropa el Philly. Mamacita. Voy a bajarle de bikini. Pero hagamos esto ridi. Vi dos fotos por el Insta. Buena pinta. En ese pase jamami. Soy turista. A verte jerarca no creo que te resistes. Voy a partirte como parto toda la pista. Cuando quiera me llamas. Sabes que estoy pegando. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos nos devoramos. Si, si. Ha. Sorry no me digas que no, no. No. Dale junto, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, solo he trao. Marriado, juqueado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Tienes una estrella te hice mía. Uh. Te imagino llorando, dándote. Y tú estás mía. Uh. Que tú eres una escara. Uh. Te abrió la cabra. Loco. Me deja ese tata cuando yo lo toco en los pro con la mamá. Esa chica linda. Tata loca. Tata loca. Tata loca. Tata rica como un chile coca. Tata buenuta. Tata buenuta. Tata buena royalita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca que maldita carne sacarte la ropa. Mami, a ver si. Si, si. Ja. Sorry, no me digas que no, no. No. Dale junto, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, solo he trao. Marriado, juqueado. Princesita bonita de motel. Tía buena de noche, chaplita. Ma. Sí. Dime que qué, mamá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino en París, mujer, llodándote y chingándote. Eh. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Uh. Te imagino llodando, dándote y todo tu avenío. Todo avenío. No. No, no, no. No, 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 no. Princesita bonita de motel. Tía buena de noche, chaplita. Ma. Sí. Dime que qué, mamá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Uh. Te imagino yo dándote, dándote y tu cabrilla. Ah, que te resina el carajo. Ah, que abrolla la cabra. Laca. Me deja de ser tata cuando yo lo toco en la pro con la ma. Jejeje. Te gusta malo como Gili. Malo. Los ropa el fini. Mamacita. Voy a bajarle de bikini. Pero hagamos esto ridi. Vi tu foto por el Insta. Buena pinta. En ese paseja, mami. Soy turista. A este jerarca no creo que te resistes. Voy a partir de cómo parto todas las pistas. Cuando quiera me llamas. Sabes que estoy pregando. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos nos devoramos. Si, si. Ja. Sorry, no me digas que no, no. No. Dale vos, todo, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le dao. Marriado, juqueado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Tiene una estrella, te hice mía. Uh. Te imagino llorando, dándote y tú cabrón. Uh. Uh. Que tú eres una escara. Uh. Te abrió la cabrón. Loco. Me deja ese tata cuando yo lo tope. Lo provoco na' más. Esa chica linda. Tata loca. Tata loca. Tata loca. Tata rica como un chile coca. Ta' buenota. Ta' buenota. Ta' buenota. Ta' buena soy alita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca. Que maldita carne sacarte la ropa. Tata loca. Mami, a vencer. Si, si. Ha. Sorry, no me digas que no, no. No, no. Dale gusto, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada. Se le dao. Marriado, juqueado. Princesita bonita, te maté. Días, buenas noches, ya fritas. Ma. Se. Dime que que es, mamá. Jaja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino el party, mujer. Yodándote y chingándote. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Ah. Te imagino yo dando, dándote y todo tu avenío. Pincesita bonita, te maté. Días buenas de noche, ya fritas. Ma. Dime que que yic, mamá. Jaja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. No, no, no No, 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 no No, 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 no para tu lado, ese culito me tené acelerado, marriado, juckeado, ese cuerpo yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía, te imagino yo dando, dándote y tu cabello, que te resina el carajo, que abriera el carajo, loco, me deja ese tato cuando yo lo toco y lo provoco una más, esa chica linda, tata loca, tata loca, tata rica como un chile coca, ta buenota, ta buenota, ta buenota, ta buena soy alita, mamacita sin ropa, princesa de meter con esa boca provoca, que maldita carne, sacarte la ropa, mami a veces, si, si, ha, sorry, no me diga que no, 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 dale gusto, vámonos pa tu lado, ese culito me tené acelerado, marriado, juckeado, princesita bonita de mater, días buenas de noche ya frita, mamacita, dime que que es, mamacita, jaja, ese cuerpo yo quería conocer, que en mi mente yo te hice mía, te imagino el party, mujer, llodándote y chingándote, ese cuerpo yo quería conocer, que en mi mente tu juego yo quería conocer es mío, te imagino llodando, llodándote y to' tu avenión, Princesita bonita, te maté Días buenas de noche, ya brita, ma Dime que qué, no, ma Ese cuerpo yo quiero conocer Tienes una estrella de hice millón Te imagino yo dando, dándote y tú estás venido Que te resina el carajo, te abrolla la cabra Laca Me deja de ser tata cuando yo lo toco en los pro con la ma Te gustas malo como Gili, malo Lo ropa el pili, mamacita Voy a bajarle de bikini, pero hagamos esto ridi Vito fotos por el Insta, buena pinta En ese paisaje, mami Su turista, a este jerarca no How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself And she ain't nothing good And she all the fun No creo que te resistes Voy a partirte como parto, tú le distes Cuando quiera me llamas Sabes que estoy vegana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos, nos devoramos Si, si, ha Sorry, no me digas que no, no, no Dale botón, vámonos pa' tu lado Ese culito me te nace en el lado Marqueado, que hago Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Te imagino llorando, dándote Y tú estás mía Que te eres una escara Te abrió la cara Laca Me deja ese tata cuando yo lo toco y lo provoco na' ma' Esa chica linda Tata loca, Tata loca Que está rica como el chile caca Está buenuta, está buenuta Está buena royalita, mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita carne sacarte la ropa Mami, a ver si Si, si, ha Sorry, no me digas que no, no No, no Dale botón, vámonos pa' tu lado Ese culito me te nace en el lado Marqueado, hoqueado Princesitas bonitas de motel Días buenas de noche te aplito Ma, si Dime que que no, ma Ja, ja Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente yo te hice mía Te imagino en Paris, mujer Yotándote y chingándote Ese cuerpo yo quería conocer Ese cuerpo yo quería conocer A mi mente yo te hice mía Te imagino llorando, yotándote y to' tu avenido No Ya, no No Ya he Y no llodando, dándote y tu cabrilla, ah, que te resina el carajo, ah, que abrolla la cabra, ah, laca, me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más, jejeje, te gustas malo como Chili, malo, los ropa el Philly, mamacita. Voy a bajarle de bikini, pero vamos en torrini, vi tu foto por el Insta, buena pinta, en ese pase es que mami, soy turista, a este jerarca no creo que te resistas, voy a partirte como parto a todas las pistas, cuando quiera me llamas, sabes que estoy vegana, sabes que tengo la mía, tengo mi lana, sabes que tienes que hacer que no nos conocemos, pero cuando nos encontramos nos devoramos, sí, sí, ha, sorry, no me digas que no, 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 dale vosotros, mano para tu lao, este culito mete nada, eres tu dedado, mar ya poqueado, ese cuerpo yo quiero conocer, en mi mente yo te hice mía, ah, te imagino llolando, dándote y tu cabrilla, ah, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!